hablando de las actualidades que pasan en santiago la fiesta lo meneo de lo que pasó con con el teque teque mayor crazy design y su amigo carlito no se va por una parte el moreno amigo el moreno amigo como quiera ganan los dos nos quedó carlito no me nos queda mal tú eras de lo que te mataba espérate quién fue que quedó mal para ti no entonces tú que carlito way va él mismo si quedó mal a subirlo a sus redes sociales como lo ha estado subiendo como loco para eso el sonar con algo que lo hace quedar mal no sé porque se vio porque están ayudando a carlito ayudando a carlito ayudando a carlito miren el negocio de la música cambió el negocio de la música cambió el negocio de la música antes era tú grabas una canción buena comenzaba a pagar payola y a ir a los programas para que la gente te conociera y dijera cuánta calidad tiene muchacho mira que bien canta que está bonito ahora es armar un reboot como sea aunque no importe que la canción suene o no suene fíjate que últimamente los artistas dominicanos están sonando más por lo que hacen o hablan que por su misma música aquí hay un artista pegada en los últimos cuatro meses que el único tema que grabó hace unos días no sirvió de nada pero la gente no le importa que se llama yaylin hoy es noticia oigan lo que noticia de yaylin oigan lo que noticia de yaylin en el día de hoy que ella ya anunció a donde que va a tocar en mayo en nueva york y que ya está ensayando y que entonces el ensayo está soldado con acetileno entonces esto cambió ya no es tanto la la música como tal es la bullita que tú hagas y como tú puedas meter el tema que que resulta que en el caso de crazy design él se vio muy feo últimamente estaba despegado se puso a ver alucidaciones hablando con los palos y con los palos se comenzó a meter un ching este tema y pintando allá en nivel carlito sigue hablando con los palos de luz y yo vamos a hacer un rebusito para que el tema tuyo suba más allá yo me cuelo un ching porque ahí subimos los dos porque los dos están sonando como en este momento están teniendo dos o tres minutos en este programa que de otra manera no lo hubiesen tenido bueno pues y por oye porque esa sonadera el por qué a poco sólo que te trae dinero pero ahorita viene carlito y grabó otro té y grabó un tema una tiradera para crazy por ahí eso me duele porque rápido ya se tuvo al ahogar en una piscina y nadie dijo nada porque tenía que ahogar es que pero el problema es que además no lo supo hacer no 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 fue muy obvio fue muy obvio es mentira es mentira es que tú sabes que rafi tú sabes que rafi tú sabes que rafi mío yo y yo no y el mami o que tuyo porque tú sabes la vida pero es la verdad independientemente de todo rafi la va a pegar ahora bien ahora bien ahora bien fíjense una cosa fíjense una cosa está teniendo muchísimos resultados con un tema nuevo que tiene ahora sin hacer chismes sin tirarse al agua ni nada porque porque el tema es un tema inédito de henry hierro y la producción la producción del vídeo es muy buena hd por web y si ustedes lo ven en sus redes sociales plataforma está creciendo bastante bien y de manera orgánica para que ustedes vean que también se puede hacer el trabajo normal como siempre y además de las personas que él tiene ahora a su lado como es el toro gerardo díaz y entretenimiento actualidad e información tapón de la 5 los líderes de la radio y la televisión